Un efectivo, un oficial de la policía local de Ezeiza, grabado consumiendo cocaína mientras estaba de servicio, grabado por una compañera arriba del patrullero. Esto es lo más grave, porque estaba en el patrullero, en teoría, prestando un servicio. Fijate lo que hacía. Y allá lo ve, allí lo estás viendo, ¿no? En el momento en el que parece hasta disfrutar del momento en el que va a consumir la droga en presencia de su compañera. Escuchalo. ¿Despaí? No, me saqué fotos. No te estoy sacando fotos, me estoy tirando la espalda. Guacho, ¿cómo aguantás? ¡Qué asco, boludo! No te rompes la nariz. No, esto no, esto es bueno. ¿Es buena? Es dramático, la verdad que es dramático. Y es noticia, si no fuera... Están arriba de un móvil, cuidándote tu vida, con un arma. Con un chaleco antibalas también. Son funcionarios públicos. La verdad, y se escucha que hay un llamado de alerta y le pregunto, no me estás grabando, me estás sacando fotos, ¿no? La verdad, esto es una cosa... Y la naturalidad, la naturalidad, porque no es alguien que se está escondiendo para hacer esto. Lo está haciendo delante de su compañera, lo está haciendo como parte de una rutina. Me da vergüenza, da vergüenza.